Hola a todos sean bienvenidos una vez más a mi canal espero que se encuentren muy bien el día de hoy para los que no me conocen yo soy Bren y hoy les traigo un nuevo vídeo sean bienvenidos a otro nuevo blog más el día de hoy les voy a grabar un blog obviamente bueno voy a hacer uñas semi permanente y bueno me van a acompañar les voy a mostrar cómo me organizo cómo armo todas las cositas bueno yo ya desayuné ya me cambié me arreglé un poquito me peiné un poquito nada más porque tengo mucha fiaca no me voy a maquillar ni nada de eso pero bueno ya desayuné ya puse el lavar ropa así que bueno ya me voy porque en un ratito ya tengo que estar en el lugar y tengo que acomodar todas las cositas para llevar bueno nada en un vídeo les voy a enseñar cómo hacerse mi permanente van a ver que es súper súper fácil que cualquier persona puede hacerse sola por ahí cuesta hacerse un poquito sola porque como que te lleva mucho más tiempo pero bueno les voy a enseñar igual a cómo hacerse mi permanente bueno acompáñenme en el día de hoy acompáñenme a un nuevo blog más bueno ahora que yo estoy en mi casa me voy a poner a organizar los esmaltes no tengo mucho tiempo les voy a mostrar más o menos bueno acá donde tengo casi todas las cositas ahora voy a buscar la cabina y todo eso y se los voy a mostrar de a poquito espero que no se escuche la música de afuera bueno ahora voy a organizar y les voy a mostrar bien bueno la realidad como recién arrancó no tengo muchas cosas me faltan un montón tengo esmaltes pero bueno no todos los tonos bueno recién arrancó así que ya voy a ir comprando más tengo lo más importante que es la cabina y los geles para utilizar así que bueno bueno ya terminé de hacer las uñas ahora voy a tomar unos matecitos tengo un poquito de hambre y bueno ahora les voy a dejar unos clips para mostrarles lo que hice de las uñas y las fotitos aparezco por acá hace rato que no aparecía estaba haciendo bueno estaba editando unos vídeos el vídeo que subí hoy les voy a dejar por acá arriba el vídeo si no fueron a verlo vayan a verlo déjenme algún comentario así me ayudan un poquito la verdad es que cuesta un montón grabar editar y subir en el día es un esfuerzo enorme pero bueno vamos a lograrlo yo sé que lo voy a lograr voy a tratar de cumplir con los vídeos otra cosita que les iba a decir ahora les voy a mostrar un set de mate que me hizo una chica les voy a dejar su instagram para que vayan a ver si necesitan que le haga algo personalizado ella hace mates los pinta a mano que hace el diseño que ustedes quieran así que le voy a dejar ahora les voy a mostrar y les voy a dejar el instagram por acá arriba y también bueno nada me duele mucho la cabeza le dije a leo si me podía pasar un poquito azufre acá en el cuello porque me duele un montón pero no reventó el azufre así que no es eso no sé como que tengo un súper nudo acá pero bueno no importa bueno ahora vamos a cocinar en realidad yo voy a hacer la ensaladita leo va a cocinar bondiola no sé él la va a hacer no sé cómo va a ser después voy a mostrar el plato final y yo bueno lo que voy a hacer es hacer nada ahora voy a descansar un ratito porque estuve todo el día full hice uñas y bueno eso cansa un montón bueno en realidad no sé si voy a descansar porque tengo que ponerme al día con unos pedidos de natura tengo que anotar el próximo pedido y bueno en la agenda hacer todo todo lo que hago siempre detalladito porque mañana seguramente me va a llegar el pedido de natura y bueno tengo que preparar para el próximo pedido hacer el próximo pedido eso me lleva también un poquito de tiempo y voy a ver si puedo editar el vídeo para mañana empezarlo hoy así no lo edito mañana bueno nada y ahora me voy a tomar algo para relajarme me voy a hacer un daiquiri de frutilla me lo va a hacer leo también o si me lo hago yo no sé pero voy a tomar un daiquiri de frutilla hoy y después me voy a hacer alguna rutina de skin care tengo unos productos nuevos que cambié porque los otros ya se me terminaron bueno les voy a mostrar un poquito también de eso y nada bueno les voy a mostrar el set de mate que mandé a hacer está hermoso hermoso es de color lila es idéntico a la imagen que yo le mandé ahí como pueden ver tiene un avioncito y un mapa está hermoso hermoso bueno uno es para poner la azúcar el otro es para poner la yerba es todo de madera está precioso me encanta y este es el mate el matecito el color es hermoso me encanta es igual al modelo que yo le pedí a la imagen que le mandé y bueno el instagram es valquiria y voy a dejar acá arriba el instagram para que vayan a seguir la vayan a ver sus trabajos y todo lo que hacen y si quieren algo se lo pueden pedir por instagram que les dejé ahí arriba así que bueno bueno acá está mi daiquiri de frutilla leo se tomó el vinito porque a mí mucho el vino no me gusta la verdad y bueno y me preparó el daiquiri de frutilla para mí está muy muy rico bueno así quedó el plato final se ve súper súper rico bondiola con ensaladita para finalizar el día vamos a comer un heladito y bueno acá finalizó mi blog mi blog más del día espero que este vídeo les haya gustado les mando un beso enorme enorme y bueno espero que todos estén muy pero muy bien